Bueno, me voy a acostar. ¿Y vos? Sí, yo ya voy también. Daniel, ¿estás enojado conmigo? No, Lesslie, ¿por qué? Bueno, como la traje a mamá. Voy a aprender a soportarla. Aníbal. ¿Vos de verdad me querés? Sí, Lidia. Por supuesto que te quiero. Soy tu marido, ¿no? ¿Y Nora? Nora. Nora es una enfermita. Nada más que eso. No te preocupes por ella. Dejá que la banque Mariano. Es problema de él, Nora. Yo, yo te quiero a vos. Mamá, me prometiste no hablar. Y cumplí. Simplemente estoy aplaudiendo la actuación de este maravilloso actor. Sí, señor. Bravo. ¿Me lo puedo? No, el de sombra. Hernán, sí, el de sombra. Sí, bueno, está bien. Te manda decir que eches fuego. ¿Qué cosa? El dragón. Yo esta noche lo compruebo y después te lo digo. Macán uno, ¿eh? Bárbaro. No, no. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cómo que no lo vas a intentar más? Es que no me sale. Mi papá siempre me dijo que soy un burro. Tienes razón. Vos no sos un burro, escucho. Pero igual no me sale. O sea que porque no podés resolver un problema ya está, no lo intentás más. El padre tiene razón. Es un burro. Cascote, ¿cómo decís eso de un compañero? ¿A vos te gustaría que te dijeran eso? Nunca a mí me lo dijeron. Bueno, pero ¿te gustaría que te lo dijeran? ¡Chicos! Chicos, vengan que les quiero contar algo. Quiero que me escuchen bien. Especialmente vos. Chau. Esteban. Sí. Escuchame, ¿estás decidido? Sí. Bueno, ¿querés que te diga lo que pienso? No. ¿Te estoy hablando en serio? Yo también te estoy hablando en serio. Ya está decidido, así que... Escuchame, men. Es casarse, ¿no es este...? Sí, yo sé que es casarse. Bueno, si a Bárbara no la querés. Bueno, ¿por qué no dejas que yo decida quién quiero, a quién no quiero? Yo sé lo que hago. No es para toda la vida, men. Bueno, ya está. Ya está decidido. Te dije que no quería que me dijeras nada. ¿Está bien? Entonces, si no te gusta, andate. Yo me voy, no tengo ningún problema. Igual te recuerdo que el contrato está a mi nombre de acá adentro. Además, si te vas a casar, el que te va sos vos. ¿O pensás traer a Bárbara acá adentro? Vos no podés decir eso, Tucho. Tenés que intentarlo, no te podés dar por vencido. Así vas a crecer cada día. Y vos no podés hablar así de un compañero. Porque a vos te puede pasar lo mismo. Chicos, de estas cosas, ustedes tienen que aprender. ¿Qué haces? Me voy. ¿Así que te vas? Me echaste. Yo no te eché. Lo que pasa es que vos no te bancás que te tengan las cosas en la cara. Igual, está bien. Te digo que es peor, no te bancás las verdades. Eso es lo que no te bancás. Yo no voy a dejar, si soy al oro tuyo, que te das pelota a la vida, viejo. Para mi vida, Joaco. Tu vida, perdoname. Era con Lucia, mi hermano. Esa era tu vida. Bueno, yo me voy. A vos te gustaba Lucia y ahora te quedé con la voz. Ochoa, no me molestó más. ¿En serio? ¿En serio? Si no, te lo diría. Bueno, si vuelve, ya sabés. Vas a ser el primero en saberlo. Te lo prometo. De acuerdo. Ana. ¿En todos estos años, fuiste feliz? ¿Qué? Quiero decir, con Mario, ¿fuiste feliz? No me puedo quejar. Tuve una buena vida. Mario era un hombre maravilloso. Sí. Fui muy feliz. Yo no, ¿sabés? Yo no lo fui. Incluso... Llegué a tenerte mucha bronca. Creo que hasta te odié. Después, con el tiempo... Aprendí a comprender, a disculpar. Porque yo te quise, Ana. Yo te quise y mucho. Aníbal. Todo este tiempo. Ayer mismo estaba pensando mucho en vos. Lidia es tu esposa. Sí. Y además es tu hermana. ¿Cómo le va, maestra? ¿Cómo ha estado, Chau? Mejor, mejor. Pero la pasé mal, ¿eh? Me pateó una yegua y me caí del caballo. Usted sabe que no fue así. Sí, así fue. Mire, yo lamento mucho lo que pasó. Pero no me arrepiento de nada. Y si lo vuelvo a ver cerca de mi mamá... ¿Qué? ¿Me va a apuntar a la cabeza ahora? No lo dudo. Aníbal, no quisiera que lo tomes a mal, pero... Prefiero que no vengas por acá. ¿Pero por qué? ¿No te gusta verme? No es aconsejable. ¿No es aconsejable para quién? Ni para mí, ni para vos. Sos un hombre casado, no te olvides. Está bien. ¿Aníbal? ¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Las que quieras? Una sola, pero prometeme que vas a decir la verdad. Por supuesto, Ana. Yo siempre fui sincero con vos. ¿Qué sabés de la muerte de mi marido? Hola. Hola. No sabía que estaba acá. ¿Se va a quedar a comer? No, no. Al contrario, ya me iba. Nos vemos. Chao. Hasta luego. ¿Qué pasó, mamá? ¿Discutieron? No, no. No, está todo bien. Vos sí te quedás a comer, ¿no? Ahora, perdóname, Fito. ¿Vos pensás que por mirar por ese telescopio vos te van a poner un peso en el bolsillo? Me extraña, bendito. ¿Pero vos te querés que yo sigil? Ajá, no. Escuchá, yo la tengo reclara con el tema del negocio este, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Sabés lo que voy a hacer? Sí. ¿Eh? Voy a instalar este aparato ataco en una plaza pabelloni. Sí, sí. ¿Entendés? Ah, los ovnis. Ah, no. ¿A dónde están los ovnis? Escuchá, el negocio es así. Sí. Ubico el aparato en una plaza llena de edificios. Lo pongo así. Mira, ¿qué ves? El cielo. Perfecto. Algún pajarito. Y algún posible ovni. Ay, no, no, no. ¿Entendés? Ah, algún posible ovni. No, es que lo veo, ovni. ¿Qué querés que te diga? Por eso cobro un pesito. ¿Eh? Pero ahora, obsérvese. Sí. Ah. ¿Qué está viendo? Ahí, ahí, un balcón. Un tendedero. ¿Una qué? Una besiquita. Qué linda. Vamos, Luis Ancho. Te gustó, ¿no? Sí. Está linda, ¿no? No se ve, Abico. Ahí está el negocio. Cinco pesitos. No. ¡Ah! Cinco pesos para ver la chica. ¿Entendés? Muy bien. ¿Puedo ver un poquito más? Cinco pesitos. Para ver la chica, cinco pesos. Cinco pesitos para ver qué chica. No, aquí estamos hablando de qué chica la cantida de lente que tiene la prata, cohete, para poder ver, qué sé yo, la Tremaria, la Tremarro y yo, la Oso Mayor y el Oso y obvio. Permiso. ¿Estás coca? Hola. Hola. ¿Qué haces? Parecés sorprendido. ¿Esperabas a otra persona? Eh, sí. Sí. ¿Una mujer? No, un hombre. Pero te prefiero a vos. Menos mal. ¿Y a quién esperabas? Eh, no, a Esteban. Porque se fue y... No sé si iba a volver. Así que mejor. Bueno, y lo más loco de todo es que cuando hablé con mi vieja estaba todo bien. Pero vos le dijiste que era yo y que te ibas a... Y ella te sonrió y te escuchó y... Sí, y que estaba todo bien. Lo que pasa es que mi mamá es mucho más comprensiva que mi papá. ¿Eso quiere decir que por ahí me va a querer o no? Y por ahí sí, así que no te salvás y nos casamos. Igual yo no me quiero salvar. Y bueno, ¿te parece bien fines de abril? Sí. Porque Europa se pone mucho más linda a fines de abril. Deja de hacer frío. ¿Qué tiene que ver Europa con nuestro casamiento? ¿Qué, nos vamos a Europa? Ajá. ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! Yo también. ¿Qué quieres acá, Morán? Yo nada. Te vine a buscar porque me mandó Mariano que te quiere ver. Se va a quedar con las ganas entonces porque no pienso ir. ¿Vasó algo, Bombo? No, nada. Ya sé, no te lo bancás más. No, no es eso. En realidad lo que no me bancos más es ser una mantenida. ¿Por qué te reís? Coca, ¿por qué no te deja de joder? ¿Vos te crees que este chabón se va a divorciar para casarse con vos? ¿Por qué no? Porque él sabe el tipo de mina que sos. ¿Vos te crees que se va a casar con una...? ¿Con una...? ¿Eh? ¡Dale! Decilo, Morán. Justamente vos tenés problemas en decir una prostituta. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Lo que escuchaste, mamá. Voy a pelear por lo que es tuyo. Yo no quiero. Bueno, pero yo sí quiero. Parte de la plata de los niños y Zamora es tuya. Y yo la voy a recuperar. No, Lucy, no. Si no lo hago por vos, lo hago por Machi y por Clarita. Ellos van a tener un buen estudio. Además, esa gente no se va a quedar con lo que no les corresponde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!